Vamos a realizar este formulario y para eso nos vamos a valer de la página siguiente hotform.com En ella crearemos un formulario y luego lo insertaremos dentro de nuestra página en Adobe Muse. Para eso podemos hacerlo de dos maneras, podemos venir aquí y crear un formulario o bien si vamos directamente a plantillas puedo elegir un formulario de los que hay aquí y después quitar o agregar campos como yo quiera. Vamos a trabajar, vamos a crear un formulario, vamos a decirle que sea el nombre Reservas. Vamos a insertar, vamos a ponerlos aquí y vamos a ponerle una imagen. Vamos a subir una imagen. Vamos a darle a subir y aquí la tendría. Bien, vamos a indicarle que el texto, vamos a decirle tamaño grande. Vamos a dejarle con este ancho, sí, y la imagen va a estar a la izquierda y el texto abajo. Y vamos a comenzar poniendo el nombre. Pincho y arrastro y lo traigo aquí. Campo nombre. Campo nombre. Campo nombre. Vamos a quitarle esto y vamos a indicarle aquí dentro de propiedades nombre que sea requerido. Vamos a poner ahora la fecha y la hora. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Y aquí vamos a ver, vamos a decirle, vamos a cambiarle las características, editar propiedades, vamos a decirle también que sea requerido y en opciones vamos a indicarle que empiece la semana el lunes, que sea modo sencillo. Que sea día, mes y año y aquí en general que se separe así con esta barra. Damos y borramos. Vamos a continuar y vamos a poner ahora tiempo. Vamos a poner aquí que sea hora e indicarle también que sea requerido. Le podemos decir el rango, si va a tener un rango específico, si queremos sean 24 horas, vamos a dejarlo así. Seleccionar que sean 24 horas, estupendo. Requerido. Hora por defecto ninguna. Bien, vamos a continuar. Aquí no se me ha cambiado. Vamos a ponerle hora. Y esto, no, vamos a dejarlo para que se vea mejor. Vamos a poner ahora el número de comensales. Y para poner el número de comensales, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir y en campos básicos vamos a poner una caja de texto. Aquí ponemos número de comensales. Y aquí, veis, os dais cuenta que cuando yo me pongo sobre él, aparece este texto de aquí. Bueno, pues para indicar esto, vamos a venir, a ver, aquí. Y le voy a indicar dentro. Puedo hacerlo aquí desde propiedades, venir a opciones. Aquí, en avanzado, en texto de aviso. Voy a copiar y pegar este texto. A ver, ahí. Control-C, vengo aquí, control-V. En opciones vamos a dejarlo tal y como está. Y en general que sea requerido. Guardar cambios. Y continuamos. Vamos a quitar estos que se nos agregaron. Y vamos a continuar diciéndole ahora que nos indique el teléfono. Para hacer eso, vamos otra vez a campos rápidos. Y tenemos aquí teléfono. Pincho y arrastro. Bueno, con solamente pinchar ya lo tendría. Y aquí vamos a poner solamente teléfono. Quitamos esto. Quitamos esta otra. Y también le vamos a decir que sea requerido. A continuación, vamos a ponerle correo electrónico. ¿Veis? Como lo tenemos aquí. E-mail. Y el último es este de aquí que también lleva, ¿veis? Un texto de aviso. Para poner ese, vamos a utilizar un cuadro de texto. Pincho. Ahí lo tengo. He lo puesto dos veces. Y vamos a poner observaciones. Y aquí le voy a indicar, bueno, el email creo que puse también requerido. No. Vale. Pues aquí en observaciones vamos a sacar las, en avanzado el texto de aviso. Voy a copiar. Control-C. Vengo aquí. Control-V. En opciones, pues voy a indicarle que pueda tener hasta 60 columnas. O aquí, quizá para no perder, en vez de 6 filas vamos a ponerle que tenga 10, a ver qué tal, un poquito más, 12. Y si le doy aquí a texto enriquecido, podría ponerle para que tenga, puedan ponerle poner formato, ponerle negrita o cambiar el color, etc. Vamos a dejarle un texto plano. Y en general le vamos a decir, bueno, vamos a dejarlo tal y como viene. Guardamos cambios. Guardamos cambios y cerramos. Tendría ya puesto esto. Vamos a cambiarle que sea enviar. Vamos a centrarlo. Vamos a centrarlo de texto. Vamos a ver el formato que yo quiera. Por ejemplo, vamos a ver el botón. Le puedo decir, este botón, veis que está aquí enviar. Enviar, pues vamos a ver qué nos ofrece por aquí. Nos aparece este, este, la fuente, puedo elegir un tipo de fuente. A ver, vamos a ver qué más le puedo decir, si quiero que sea negrita, si quiero que sea redondo, etc. El color que quiero que tenga, el borde, como quiero que sea. Veis, puedo hacerle todo ese tipo de cambios. Sí, también le puedo dar un formato a todo el formulario. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Y cuando se ponga, haya algún error, veis, va a cambiar a ese color. Podría ponerle una imagen de fondo. Le puedo decir que las esquinas sean redondeadas. Vamos a dejar estas más redondas. Podríamos decirle aquí también si va a tener alguna imagen. La fuente, como queremos que sea de grande. Vamos a indicarle, vamos a ver. Aquí, vamos, vamos a hacerlo un pelín mayor. Y en las fuentes, vamos a ver qué fuentes hay. Vamos a elegir algunas de las que vengan por aquí. Que tampoco sea demasiado, demasiado complicada para que se lea bien. Vamos a ver esta de aquí, qué tal se ve. Esta se lee bastante bien. Como veis, tenéis bastantes donde elegir. A ver, por ejemplo. A ver qué tal se lee esta. Esta se lee muy bien. Así que la vamos a dejar con esta de aquí. Y la vamos a subir un pelín. A ver. Ahí, a 15. Bien. Bueno, ya estaría bien. Tiene, veis, el nombre de las etiquetas está en... Lo tiene en negrita. Nos parece bien. Así que vamos a darle a guardar los cambios y a volver. Y una vez que ya tenemos hecho esto, lo que nos queda es decirle, si queremos que nos ofrezca una página de agradecimiento, pues cuando nosotros envíemos, cuando el usuario envíe el formulario. Aquí podríais cambiarlo a vuestro antojo. De momento lo vamos a dejar tal y como viene. Y lo que sí que vamos a hacer es indicarle a qué correo queremos que nos envíe el formulario. Venimos aquí. Le decimos crear un nuevo email. Notificación. Y en destinatarios, pues pondremos... Vamos a decirle, por ejemplo, que sea el nombre del que nos escribe. Y aquí le vamos a... Vamos a quitar este. Y vamos a agregar un nuevo correo. Ese nuevo correo será donde queremos... Voy a poner el mismo, pero para que veáis dónde hacerlo. Este será el correo donde vamos a recibir todos los formularios que rellenen. Cada uno escribe su correo. Le damos a guardar. Podemos probar el correo. Le mandarán un test. ¿Veis? Y ya aquí me viene que he recibido ese correo. Por lo tanto, funciona correctamente. Pues, si vamos a meternos en esta pestaña, ya es el momento de publicarlo. Y a la hora de publicarlo, vamos a elegir esta opción de aquí que dice Insertar. Vamos a copiar el código. Venimos a nuestra página. Dentro de Muse. Objeto. Insertar HTML. Y pegamos ese código. Le damos a OK. Esperamos un poco. Y aquí tenemos nuestro formulario. Vamos a hacerlo mayor. Vamos a ver si refresca. Ahí. Por ejemplo, ahí. Vamos a hacerlo un poco más lejos. Ahí. Aquí tendría mi código, mi formulario. Vamos a probar vista previa de página en el navegador para ver qué tal se ve. Y aquí tendríamos nuestro formulario. Y aquí tendríamos nuestro formulario. Y aquí tendríamos nuestro formulario.